en otras etapas. ¿Esto es responsable para España unir a estos partidos? Bueno, de responsabilidad nada. Es un acuerdo absolutamente irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Porque España puede estar en una situación de extrema necesidad. Es decir, España puede encontrarse con una situación, no voy a decir de crisis económica, pero sí de desaceleración económica, y tiene además un problema territorial extraordinario, y es que hay unos catalanes independentistas que se han sublevado contra el Estado constitucional. Kennedy decía en 1962 que Estados Unidos era una nación cuyo gobierno, y no eran el conjunto de personalidades o de personas. El gobierno de Estados Unidos, decía en el 62, es un gobierno de leyes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hubo un gobernador civil, perdón, un gobernador, el de Missouri, que no cumplía la ley. Y como no cumplía la ley, el gobierno americano le obligó a cumplirla. ¿Con qué le obligó a cumplirla? Con todos los medios coercitivos que tenía a su alcance. Pues bien, eso que dice responsable el candidato a presidente del gobierno, es irresponsable porque lo que está buscando es la connivencia para el futuro gobierno con aquellos que quieren cambiar la Constitución, pero no por los procedimientos legalmente establecidos en la Constitución. No, quieren, como han dicho recientemente los más violentos, independencia o barbarie. Bueno, los impulsores de eso, pues son Esquerra Republicana de Cataluña, juntos por Cataluña, la CUP fundamentalmente. Y a ellos se dirige para decir que lo hace en un ejercicio de responsabilidad. Vuelve a mentir porque es un mentiroso compulsivo, pero además lo dice y añade a continuación que basta de impedimentos a la hora de formar gobierno. Es decir, no hay que permitir que haya más bloqueo. Y lo dice un individuo que pasó a ser secretario general por una expresión que es no es no y que parte del no usted no entiende. A mí, si hay una cosa que me extraña en España, probablemente porque soy muy mayor y porque yo, como dice el que fuera presidente del Parlamento, José Bono, llevo muchos años en el partido. Él dice 50 y yo sé cuándo entró en el partido. Pero además es que en los años 60 me solía reunir con gente que, por cierto, hoy no veo ninguno de ellos en los montes de la Arboleda y de Gallarta, ¿verdad? Entonces veo la situación y no me extraña que diga Felipe González que estoy en una situación de orfandad política. ¿Cómo no se va a estar en una situación de orfandad política un partido socialista que pacta con los comunistas en una situación de dificultad en España donde lo lógico es alcanzar un acuerdo con los partidos constitucionalistas? Esa es el ejercicio de responsabilidad. No buscar el acuerdo con Rufián. Pero oiga, aunque dijera, por ejemplo, el editorial del país el otro día decía es que ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, tiene que salir de su ambigüedad. Oiga, oiga. Está condenado Orión Junqueras por su edición. Los actuales del país se acaban de dar cuenta de que ERC solamente es ambigua cuando habla de que va a apoyar a un gobierno que, si cumple lo prometido el presidente del gobierno, va a devolver el delito de convocatoria de referéndum al Código Penal y luchará contra el control político de televisión española. Expresiones que dijo en el debate a seis días antes de las elecciones. Este individuo, si después de decir todas estas cosas, hace lo que parece que va a hacer, lo que debiera de obtener del conjunto de la sociedad a la que ha mentido con absoluto alboroto, le lleva mintiendo cinco años, pero, en fin, últimamente con absoluto alboroto, es la calle, por lo menos a mí me quedará la calle, para pedir su dimisión. La consiga o no la consiga, me dará igual. Pero no es posible mantener de forma permanente un engaño sobre texto de una pretendida autoridad moral que tienen estos que se llaman progresistas. Perdone porque me estoy en serio. En España, ¿se han dado ustedes en cuenta de que hay tres palabras que se usan más que en ningún otro país del mundo? Diálogo, proyectos progresistas y democracia. Oiga, ¿cada tres minutos o dices democracia? Bueno, pues yo creo que el que lo repite tanto es porque lo es poco.